Samuel, ¿cuántos años estuviste al frente del Hogar de Día? Y fueron 10 años y medio. Eso se inauguró en septiembre del 2009. Después, cinco años después, se inauguró en Iguazú, el segundo Hogar de Día de la Provincia. Y el 2 de diciembre último, en el 2019, se inauguró el tercer Hogar de Día de la Provincia en la ciudad de Oberá. Ah, mira, está bueno eso. Así que, bueno, ahí fue también la propuesta del gobernador de la creación de este nuevo ministerio. Así que a partir de ahí empezó todo el armado de este nuevo espacio. O sea que chicos que vos conociste, guricitos, hoy ya son jóvenes. Sí, sí, sí. Muchos de ellos, familias con hijos, cada tanto nos vemos, siguen algunos buscando algún tipo de ayuda, de acompañamiento. Así que está bueno también porque se referencian todavía a este espacio, a las personas. Así que me parece que eso es una buena señal. Actualmente, ¿el Hogar de Día sigue bajo la órbita del ministerio que tenés vos? Sí, sí, esos fueron uno de los acuerdos. Tanto la Subsecretaría de Atención Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia, con los tres hogares de día dependientes, pasan a depender de este ministerio. Está bueno porque se pone el foco en lo que es la niñez y la adolescencia vulnerable y lastimosamente hoy por hoy el consumo cada vez es a menor edad. La mayoría de esos chicos consumen, ¿no? Sí, igual es una muestra interesante como para determinar, pero a nivel general en la provincia de Misiones es una provincia muy joven y las estadísticas mismas nos marcan. Lo primero que yo pedí, digamos, es el número de atenciones en el Centro Asistencial Manantial, que es el lugar, digamos, reconocido en la provincia, el único espacio dependiente del Estado provincial en materia de adicciones, ya con 32 años de funcionamiento. Y los números del 2019 me marcan de que a partir de los 12 años, algunos adolescentes han recurrido para iniciar un tratamiento y entre los 12 y los 26 años de edad hay un 46% de adolescentes y jóvenes que han estado en tratamiento durante el 2019. Entonces es preocupante, por un lado, y por otro lado está bueno, digamos, saber en dónde focalizar lo que es la prevención y por supuesto conformar también dispositivos de asistencia en la adolescencia. Pero por sobre todas las cosas, trabajar en la prevención desde los primeros años, desde la primera infancia. ¿Cuántos chicos hoy asisten? Sé que no es un número duro, estricto, porque hay chicos que a veces van o dejan de ir, es voluntario, digamos, acceder al hogar de día, ¿no? Sí, igual, el hogar de día hoy por hoy está amparado porque al no estar en la escuela no pueden estar en los hogares de día, entonces se busca, digamos, otro tipo de dispositivo de atención más personal, de asistencia a la familia. En Iguazú la verdad que fue clave, digamos, la atención en este tiempo de pandemia, de cuarentena, porque el hogar de Iguazú tiene dos programas en funcionamiento, que es el plato Iguazú, que es justamente la distribución de alimentos en excedentes restaurantes y hoteles de Puerto Iguazú, que el hogar de día mediaba para que lleguen a las familias y a los barrios y comedores comunitarios. Y por otro lado, otro de los programas que tiene el hogar de día de Puerto Iguazú es el jabón de la Esperanza, que también, digamos, tiene que ver con la reutilización del jabón de los hoteles, pasa un proceso previo de limpieza y volver a armarlo, y justamente, digamos, lo necesario, digamos, la importancia de la higiene, así que ha sido de alto impacto. En Oberá ha sido muy reciente, se inauguró el 2 de diciembre y después en fines de febrero tuvimos que parar con las actividades, entonces hay familias puntuales donde se los asiste en forma más continua y permanente, en forma conjunta con el municipio, y en Posadas ya estaban, ya hay toda una trayectoria de trabajo, así que las cosas son más fáciles. Igual, de todos modos, hace dos meses se habilitó la entrega de, por supuesto bajo protocolo, de alimentos, el almuerzo y la merienda aquí en Posadas. ¿Cuántos chicos hay, hay alguna estadística, Samuel, cuántos chicos en la calle hay en Posadas, más o menos? Y es variable, ¿eh? Hasta esto de lo que es la cuarentena ayudó muchísimo, digamos, para disminuir la presencia en situación de calle, pero igual, tenemos que estar preparados por esas estadísticas que nos dio UNICEF la semana pasada. Para subir la pobreza. Claro, de un 62,9, digamos, hay que estar preparados para atender estas cuestiones sociales que van a emerger, no solamente la pobreza, sino también la indigencia. Así que estos planes sociales que están determinando el gobierno, creo que son de alto impacto para ese tipo de familias. Lo que por ahí hay que ver un poco la posibilidad de acompañarnos en este proceso de autogestión. Estos días estuvimos en Santa Ana, en el municipio, y el cura párroco del lugar, el padre Alejandro, nos decían la necesidad de brindarle herramientas de economía familiar, digamos, el cómo administrar esos ingresos que reciben. La verdad que por ese lado estaría bueno un trabajo, porque realmente reciben, hay familias que reciben distintos tipos de planes sociales, que es importante en número, entonces por ahí acompañarlo en la gestión. Algo que nosotros también lo hacíamos en forma micro, en los hogares de día, había familias que realmente debíamos y tuvimos que acompañar en ese proceso de autogestión de sus propios recursos. Ayer estuve en una presentación en Oberá con el contador Rusac, yo tuve que hablar de adicciones y él habló de finanzas personales y también hablaba de esta importancia, destacando la importancia de los planes sociales, porque realmente mueve la economía local, la economía regional, más con este cierre de fronteras. Pero por otro lado también la posibilidad de trabajar con la persona para que cambie un poco la visión. Y hay casos muy aislados, pero que sirven de muestra de personas que invierten ese recurso y lo ponen a trabajar al dinero. Que ya no sea noticia que alguien que recibió el IFE se puso, por ejemplo, en la verdurería. Claro, totalmente. Que sea más común eso. Está bueno lo que decís, que no sea noticia. Pero creo que son determinadas cuestiones aisladas que sirven de aprendizaje. Y por qué no determinar políticas públicas en materia de autogestión y demás. Así que está bueno lo que mencionabas. Bueno, Manantial, decía Samuel, es el único centro provincial de recuperación de adicciones. Sí. Que está acá en Posadas. Está en Posadas. ¿Hay planes de hacer otro parecido a Manantial, por ejemplo, en otro lugar de la provincia, para que, no sé, por ejemplo, alguien con problemas de adicciones en Iguazú, en Andresito, lejos, no tenga que acercarse a esta Posadas? Mirá, una de las primeras conversaciones con el gobernador, él me pidió que piense en tres o cuatro espacios en distintos puntos de la provincia para evitar, digamos, el traslado de personas a recibir atención en Manantial. Porque la lejanía también puede ser un obstáculo para que la gente se acerque. Sí, no, 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 por eso. Y acá en Posadas mismo, digamos, los barrios lejanos, digamos, tienen una dificultad de la accesibilidad a los centros. Entonces, estamos conformando distintos tipos de dispositivos de acercamiento al paciente, porque la verdad que hay una alta deserción de continuar con tratamiento. Entonces, estamos implementando dispositivos de acompañamiento personal, digamos, el mano a mano, ir a buscar, el convencerlo, traerlo. Así que tres o cuatro, uno en la zona norte, otro en la zona noreste. Bueno, el gobernador mismo anunció ya en la inauguración del hospital de San Vicente que uno sería ahí, en San Vicente, que cubriría toda esa zona del noreste. Otro, muy probablemente, sea Noverá. Nosotros ya fuimos a ver y designamos un espacio físico en forma conjunta con el municipio para que sea referencia de la zona centro Uruguay. Y en otro de los centros de atención de las adicciones, creemos en la importancia de que sea en Puerto Esperanza, porque da la accesibilidad de un lugar, un punto común, tanto de Andresito, el venir ahí, de Andresito, Iguazú y del Dorado, digamos. Es un lugar donde confluyen, es estratégico. Estos días nos estuvo visitando el intendente Gruber de Esperanza y volvimos a reafirmar, digamos, un lugar posible, probable. Así que, bueno, eso ya se lo pasó a Arquitectura y ahora están en manos de Arquitectura con el inicio de obra. Pero otra de las cosas que el gobernador me había dicho en otra de las conversaciones, que él quería que se reconozca el trabajo que ya se viene realizando en materia de asistencia a las adicciones y también en materia preventiva. Entonces, por ejemplo, uno de los centros de referencia que tenemos en Misiones con una muy buena atención es la Fundación Reto a la Vida, con una estructura importantísima aquí en Posadas, con 80 varones adultos en un espacio, 33 mujeres en otro espacio y 18 niños, niñas, en realidad es un hogar de niñas. ¿Quién maneja Reto, Samuel? La Fundación Reto a la Vida, aquí está a cargo de Miguel Ángel Benítez, con quien nos hemos sentado. Una de las cosas que le pedí es que Reto sea para los misioneros, digamos, de que las personas de la provincia de Misiones puedan acceder a los dispositivos Reto a la Vida, que son tres en la provincia, otro está en Aristóbulo del Valle, recientemente inaugurado, y en el Dorado, con una capacidad de 40 personas. En Aristóbulo hay 18 personas, 18 o 20. Entonces, él me decía, bueno, de que realmente es así, de que solamente un 20% de la provincia de Misiones son de los que están en Reto, pero el 80% es de afuera. Pero por eso es parte de la estrategia de trabajo de Reto, de alejarlos de su comunidad, por así decirlo. Es parte de la estrategia, pero también esa estrategia puede ser, digamos, cambiada, y él nos daba la posibilidad, digamos, de trabajarlo a medida, en 6, 12 o 18 meses, porque es un tiempo también, nosotros no podemos aislarlo por siempre, digamos, salvo caso que esa persona tenga una vocación de servicio y quiere ocuparse de la tarea, digamos, de acompañarla, ayudar a otro y estar inserto en un nuevo sistema, por supuesto. ¿Cómo es Reto? A ver, a diferencia de Manantial. En Manantial son profesionales de la salud, de la psicología y demás, que trabajan con las personas con problemas de adicciones. ¿En Reto son adictos recuperados que trabajan para recuperar otros adictos? ¿Así es? ¿O cómo es? También, ellos tienen un sistema que lo llaman sombra, de que el nuevo ingresante al espacio, a la institución, que es una comunidad terapéutica, lo acompaña, digamos, porque conoce, digamos, lo que está pasando la otra persona, y lo acompaña en este proceso de recuperación o de seguir con el tratamiento. El tratamiento, en Reto a la Vida, es espiritual. Ellos creen, digamos, que Dios es quien hace la obra y cambia las cosas, las rompecadenas, y por otro lado, lo mantienen ocupado a la persona, a través de distintos oficios, talleres. Ellos tienen, bueno, ellos, es una macroestructura, ellos alquilaron un lugar ahí en la zona del Parque Industrial Posadas, tienen ya una panadería que funciona en forma industrial, si se quiere, con muy buena organización desde el trabajo, mucho movimiento, no solamente aquí en Posadas, sino también en El Dorado. Pero Reto es una fundación nacional, digamos, en todos lados. Es una fundación internacional. Es una fundación internacional. Y el director acá de Reto a la Vida en Misiones es presidente también a nivel, presidente o vicepresidente a nivel país. Así que con una importante trayectoria, con su esposa, con sus hijos, digamos, abocado al servicio directamente. Lo que hacen también es trabajan con matrimonios, de que también han padecido las adicciones ellos o algunos de sus hijos, para también acompañar a otros matrimonios. La verdad que eso fue muy, muy, muy importante. Digamos, el viernes tuvimos un encuentro con ellos en el cierre de una de las actividades en comunidades de fe, en materia preventiva. Y la verdad que esa experiencia de trabajo es útil. Y el gobernador de Misiones, entonces, lo que quiere es creemos nuestros nuevos centros provinciales, pero a su vez reconozcamos a los que ya vienen trabajando hace mucho y de comprobada eficacia también. Totalmente. Bueno, entre ellos están Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, Narcóticos Anónimos. Nosotros también hemos incluido dentro del reconocimiento a espacios que están trabajando en las adicciones a los consultorios de cesación tabáquica, que son 11 en la provincia. Nosotros hemos habilitado uno ahora en pandemia con muy buenos resultados para aquellas personas que toman esa decisión de dejar de fumar. Y fíjate que estamos hablando de dos drogas legales, pero que son las de mayor consumo en la provincia de Misiones, el alcohol y el tabaco. Y nosotros sabemos, digamos, el daño que produce no solamente a la persona, sino a su entorno inmediato, la familia, y afecta realmente a la salud pública en sí. Otro de los centros reconocidos de nuestra parte es el Centro de Atención del Departamento de Conductas Adictivas de Puerto Iguazú. Es el municipio quien se hace cargo. Después, bueno, el recurso humano es compartido, bueno, por un lado con salud pública, por otro lado del municipio, el espacio físico lo alquila el Ipliq. En el Dorado hay un espacio de construcción propia de la Sedronar, en convenio con el municipio en la gestión anterior. También está en el kilómetro 3 del Dorado, con un dispositivo más ambulatorio similar a los hogares de día. Después, en Oberá está la Pastoral de Adicciones de Cáritas, con muy buenos resultados, también en forma ambulatoria. Y en Apóstoles hay un muy buen emprendimiento y un muy buen trabajo que lo hace la Municipalidad de Apóstoles. Bueno, ahora están trabajando en media jornada, solamente a la mañana, pero con alrededor de 50 personas bajo tratamiento en lo que es centro de día. O sea, digamos, con actividades constantemente similar, digamos, a una comunidad terapeuta, en realidad es centro de día, donde, bueno, se los va marcando y enmarcando también. A tal punto, digamos, que trabaja muy bien porque el juzgado, el juzgado de paz también deriva pacientes y lo hace un seguimiento. Así que están buenos estos dispositivos para tomarlos como modelo. Y entonces, en este recorrido que estamos haciendo de armado con cada uno de los municipios, también recomendamos estos espacios de trabajo como válidos. Samuel, en la semana surgió esta noticia a nivel nacional de una especie de incentivo económico para adictos en última etapa de recuperación. O sea, que yo decía en la radio que muchas veces es un defecto de los gobiernos el dejar que expliquen las medidas que las explique la oposición y no explicarle al propio gobierno en principio cuál es el objetivo que se va a hacer. Explicada que estuvo esta medida en principio por la oposición antes que el gobierno, hoy hay un alto porcentaje de gente que dice que lo toma en broma o que se enoja o que dice ahora le van a pagar a todos los adictos para que compren más droga, le van a dar plata, le van a regalar dinero. Y no es así realmente. Se trata de apoyar económicamente a quienes voluntariamente se han sometido, porque encima es voluntario el tratamiento, y ya están en la última etapa de la recuperación. ¿Qué pensás al respecto de eso, Samuel? Bueno, primeramente volvemos a lo que charladamos recién en la importancia de acompañarle en la propia administración de sus recursos, del dinero que van recibiendo. Lastimosamente hay situaciones y situaciones. Nosotros con el IFE mismo nos hemos encontrado con algún tipo de situación similar o compleja. Lo que viene a ser este programa, que es justamente potenciar acompañamiento. Fíjate que es significativo esas dos palabras, digamos. Potenciar el acompañamiento, digamos, porque las personas que están en etapa de recuperación lo que más necesitan es un acompañamiento. Acompañamiento de sus padres, acompañamiento de su familia, acompañamiento del Estado, acompañamiento de los distintos dispositivos comunitarios para que puedan tener y acompañar esta situación y revertir esta situación. Yo sé que es una situación muy compleja. Nosotros tenemos casos de personas que están durante 10 años en tratamiento porque vuelven a reincidir, digamos, y a caer otra vez en las garras de las adicciones. Uno no se cura nunca de las adicciones. Claro, no se cura nunca, pero justamente por falta de acompañamiento. Entonces, lo primero que nosotros empezamos a hacer con este ministerio empezamos a visualizar esa necesidad y esa realidad. Entonces empezamos a conformar alianzas de distintos dispositivos para que nos acompañen en este proceso, nos acompañen en este proceso. Y ahora la CEDRONAR, con el Gobierno Nacional, Desarrollo Social, saca este programa. Para nosotros es fundamental y es clave, encima es remunerado. Digamos, qué mejor que eso. Así que... Bueno, vos contabas hoy que muchas veces, incluso acá dentro de Posadas, les cuesta llegar hasta el centro. Bueno, ese es un ejemplo claro, digamos, donde uno necesita, digamos, el acompañamiento, el dinero, para que esa persona pueda acceder al tratamiento. Nosotros hoy por hoy en Posadas estamos trabajando en siete barrios, que es un cordón, digamos, más alejado, más alejado del acceso a los servicios. Entonces, por ejemplo, el barrio Néstor Kirchner, San Isidro, Los Soleritos, Sol de Misiones, la Chacra 252, que es el barrio Manantial. Son asentamientos sobre una propiedad privada, Tacuaritas 1, Tacuaritas 2. Entonces, hay una dificultad en la accesibilidad a un tratamiento hoy por hoy en Manantial. Entonces, lo que estamos haciendo es buscando, acompañando a la familia, acompañando a la persona que está en tratamiento, porque, como te decía, los números nos marcan, de que hay una alta deserción del tratamiento de sus adicciones. También hemos realizado acuerdos con el CIPTEP, porque nos hemos dado cuenta de que en muchas de esas personas no terminó la primaria o no terminó la secundaria. Pero también nos hemos dado cuenta de que muchas personas que están bajo tratamiento tienen un oficio y no lo están ejerciendo, herreros, carpinteros. Entonces, este programa, lo que en realidad viene aprovechado, porque estos son programas focalizados, no es un programa que, bueno, yo me inscribo, soy adicto, no. Claro, no es que me anoten una lista y... Claro, nosotros, mira, durante este tiempo de gestión, ya tenemos 7 meses de gestión y sabemos cuáles son las personas que están bajo tratamiento. Claro. Y si nosotros tomamos en la provincia de Misiones quienes están bajo tratamiento, son alrededor de 2.000 personas nomás. Es un número bajo, un porcentaje, con respecto a la población de Misiones, y es factible. Eso incluye los de reto, los de... Claro, claro. Los de la pastoral de adicciones, los de Apóstoles, los del Dorado, los de Iguazú, los que están dentro de un dispositivo de atención. Claro. Que nosotros, al tomar cada uno de los dispositivos, son alrededor de 40 dispositivos de atención, tomando en cuenta también esos consultorios de sedación tabáquica, que son 11, tomando alcohólicos anónimos, reconociéndolos, reconociendo narcóticos anónimos. Ahora, hay que ver si se encuadra dentro de lo que se pretende desde el programa, cuáles son las condiciones. Pero es una inyección importantísima, y además lo que propone, se propone a través de este programa potenciar acompañamiento, es que haya una persona cada 10 para que lo hagan un seguimiento y un acompañamiento. Donde también los que están bajo tratamiento tienen ciertas exigencias. Claro. Que es justamente el trabajo comunitario. O las tareas que uno determine como necesarias que realiza esa persona. Ahora, ¿quién es esa persona que coordina un grupo de 10? Es una persona que ya es recuperada de sus adicciones. En este recorrido, nosotros nos hemos encontrado con muchos pastores es adicto. Y que hoy por hoy están comandando una comunidad de fe. ¿Qué mejor referente que un pastor, uno que conoce la trayectoria de su historia de vida y de repente acompañando un grupo de 10 personas? O el método de trabajo que tienen algunas iglesias es el método de célula. Entonces es clave, digamos. Es un acompañamiento donde las personas se puedan expresar, puedan hablar, puedan ver qué le pasa. Alcohólicos Anónimos dice, el día es hoy. Hoy no. No es, me planteo un año de no consumir. Hoy no consumo. Y mañana de vuelta. Hoy no consumo. Hoy no consumo. Entonces eso es fundamental, digamos, ese acompañamiento. Y encima de que haya una inyección económica que le permita, digamos, a su economía familiar facilitar otras cuestiones y tratar de cambiarle un poco la cabeza o ayudarle a cambiar. No, no, no. Nosotros no venimos a... A Resana, queremos lo que pretendemos como Estado es acompañar este proceso de recuperación de las adicciones. Es estrictamente un acompañamiento al tratamiento de sus adicciones. Cedro Lennar dice, bueno, vamos a tomar como parámetro aquellos que ya están con seis meses de tratamiento como mínimo. A partir de ahí. Estaría bueno también de que esto anime y aliente a otras personas que están padeciendo las adicciones que puedan empezar un tratamiento porque saben de que después esto también va a haber un beneficio. Así que en buena hora ojalá que, digamos, mejoremos las estadísticas de atención. El año pasado solamente aquí en el centro manantial han estado 803 personas en tratamiento. Un alto porcentaje determinado por la justicia y otro porcentaje también de personas con obra social de los distintos tipos de obras sociales. Es decir que no pensemos únicamente en las clases sociales más bajas, sino que las adicciones atraviesan a todas las clases sociales. Están en todos lados. Están en todos lados.